Edited by Roke Hola, what's that? No cap in my caption Básico Hola, what's that? No cap in my caption Got a little batty and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love songs Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo del control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's that? No cap in my caption Got a little batty and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The Ratchets love songs Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a Disney Ya Love Y si chicas Y si chicas Y si chicas